La Casa de los Famosos. La jefa sorprende a todos los participantes con una fiesta de temática del amor y la amistad. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, semana a semana en la Casa de los Famosos, la jefa hace una fiesta con temática diferente dependiendo la temporada. En esta ocasión, aprovechó la fecha del Día del Amor y la Amistad para hacerles una fiesta a estos participantes e incluso les proporcionó la vestimenta, en donde se vistieron de ángeles y cupidos. Cabe destacar que si algo ha pasado en esta temporada, precisamente no ha sido el amor, pues hasta ahora hemos observado bastantes pleitos, riñas y demás. Pero todo puede cambiar de un momento a otro, ya que en la fiesta ellos intentan hacer una especie de tregua y a la vez olvidar un poco de lo que está pasando, ya que están encerrados 24-7 y no tienen mucha idea de lo que funciona y no dentro de la casa para los espectadores. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Qué crees que pasa el día de hoy en esta fiesta con temática de San Valentín? ¿Crees que todo sea amor y paz o por el contrario, que las cosas se salgan de control? Déjame tu opinión, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.